Hoy en el programa, Gran Gineteada en Ranchos, provincia de Buenos Aires. Enseguida comienza la acción con montas en categoría clinas, después el broche de oro en cuero tendido y más gineteadas en la categoría espectáculo. Bastos con Encimera, un programa a pura acción y con toda la cobertura de un evento de calidad. Además, paseamos por la ciudad y pasamos por la laguna. Así que prepárate, que nosotros tenemos todo dispuesto para ir gineteando en el Mediodía del País. Hola, bienvenida familia tradicionalista. Ya estamos nuevamente gineteando la creación de Cacho Ledesma por el 9, la cita de todos los sábados al mediodía. Antes de comenzar con toda la acción, te recuerdo nuestras redes sociales, nos encontrás en Facebook y en Instagram como arroba gineteando TV y si no, también te podés comunicar con la producción del programa a través de nuestro WhatsApp al 11 40 70 42 44. Qué lindo es llegar a Fortín de los Ranchos, qué lindo es llegar a ese viejo pueblo de ranchos porque me envuelve un montón de recuerdos, me encuentro con un montón de amigos y ahora por lo menos, y a través de las imágenes, a través de la pantalla del 9, llegamos a Fortín de los Ranchos. 61 años de historia. Ranchos, ciudad, campera, pueblo gaucho. Mi nombre es Marcelo Pellejero. Qué honor, qué gusto abrir las tranqueras grandes por la pantalla del 9 para que Gineteando, para que el corazón de Gineteando siga latiendo. Para que el fogón de Gineteando siga chispeando, siga teniendo esa llama de la tradición, nosotros le echamos algunos leños y entre varios mantenemos viva aquella idea que tuvo alguna vez Cacho de Besma. Este es Fortín de los Ranchos, previo a la laguna, porque ahí lo vemos en la imagen, por entre los pilcheros envuelve un lago, una laguna, esta isla donde se realiza la fiesta. Es muy lindo lugar, es muy lindo lugar. Ranchos hace esta fiesta, esta en particular, donde estuvieron las cámaras de Gineteando, en homenaje a Juancho Polio, reconocido tropillero del país, los caballos de Juancho Polio, los de Fortín de los Ranchos, que han pisado con toda la pata durante tantos años y han hecho tanta historia, sus caballos y su tropillero. Así que por eso mismo, Fortín de los Ranchos homenajea y realiza esta fiesta en su honor. Se suma Compañía Gaucha. ¿Qué es Compañía Gaucha? Compañía Gaucha es una creación de Cecilia Segovia, locutora, animadora, de General Belgrano, que ella presenta esta escuadra mixta, donde hay bailarines, amazonas y jinetes. Y realmente brindan un espectáculo muy, pero muy importante. Así que, medio en el cierre del año, este sábado 17 de diciembre, estamos llegando a ustedes con las imágenes de Ranchos, con este festejo, con las amazonas, con un espectáculo muy lindo que va a estar en Jesús María, no el mismo, pero similar, también manejado por Cecilia Segovia, el viernes 13 de enero, en el Festival Mayor de América, en Jesús María. Allí, esto mismo que vivió Ranchos, o una cosa parecida, está preparando, por supuesto, Cecilia Segovia, un espectáculo especial, para presentar, a través de una pantalla y una exposición que va a llegar al mundo. Ranchos vivió una fiesta espectacular, Ranchos tiene tanta historia y tiene una marca, y flamea en la atropellada, este es Matías Segovia, una bandera argentina, el aplauso fuerte de todo el público, y de esta manera, nosotros, por Gineteando y por la pantalla del 9, abrimos las puertas, abrimos las tranqueras, elevamos las banderas de la tradición, se llenó de público, ranchos, y es lo que suele pasar cuando los espectáculos criollos del país anuncian en Gineteando. Se les llena de gente, son conocidos en todo el país. Compañía Gaucha, Cruz del Sur, Cecilia Segovia, muchas gracias por esta presentación, por este espectáculo que presentaron y aquí están en la despedida. La gran fiesta comienza, Ranchos, Provincia de Buenos Aires, organiza, por supuesto, Fortín de los Ranchos. Despedida de año de la familia tradicionalista del campo y de la ciudad. Gran Gineteada nocturna y canto popular en Las Flores, Provincia de Buenos Aires, el sábado 17 de diciembre, en el Estadio del Club Ferro. A partir de las 21, apertura del espectáculo. Gineteadas en grupa, clina y bastos con encimera, caballo y jinete elegido. Despedimos a los campeones que nos van a representar en Jesús María. Emiliano Gardiner en la gitana de Marcelo Neumann. Joaquín Zavala en la tradición de Marcelo Pellejero. Joaquín Grioglio en la candidata de Neumann. Para bailar, vieja minga, el chaguango de los toldos y noche de los jóvenes. No te lo pierdas, te esperamos. Sábado 17 de diciembre, en Las Flores, despedimos el año. Y por allí está la gente en las tribunas, colmando toda la vuelta. Es un ruedo que no es demasiado amplio, por eso entran pocos vehículos. Pero realmente tiene un estacionamiento. Allí está el escenario campero. Sé que andaba Gustavo Avello por ahí. Después los vamos a enfocar, después los vamos a nombrar. Damián Igarategui en el bandido de Fogón de los Gauchos atropella a Humberto Rodríguez. Se queda con el hombre. Arrancamos en esta categoría clina, como un postre de la mañana. Realmente un espectáculo bárbaro. Perico al auto en el complicado de José Mutio. José Mutio tropillero de los pagos de San Miguel del Monte. Y debe ser complicado. Salió pateándose el enganche, el pingo y está. Queda en los brazos de los apadrinadores. Brian Altave, en la ñata. De la marca de Altave también. Otra lleva que salió fuerte. Brian Altave, conocemos las virtudes. Es un hombre de a caballo. No hago ningún descubrimiento en decir esto. Ahí estamos, atropelló. Se le desengancha. Y apadrinador y jinete se dan la mano. Desde el otro palenque, Leo Contreras. En el quiz de la marca de Mutio también. El quiz salió con la cabeza a la rastra. Difícil en esta categoría. Ahí estamos. Debe estar fresco porque el Humberto Rodríguez anda con un poncho que no se le ven ni los ojos. Ahí estamos. Una pasada por el público para ver cómo está la cosa. Antonio Correa se prepara en el palenque para que larguen el orejano de la marca de mandarino. Allí lo tenemos al orejano. Le va cambiando el tiro. Lo desengancha. El hombre vuelve a caer sentado entre el riñón y la cruz. Es buena la camorra. Es buena la pelea. Allí se quedan con el hombre. El jinete es Antonio Correa. Desde el otro palenque, Ariel González. Un pampa de Madariaga. En el cara blanca de mandarino. Sale el caballo muy fuerte, muy potente. Mirá cómo le cambia el tiro. Y en la vuelta me lo pierde que el hombre le echó una parada. Le echó una caminadora. Muy aplaudida para el público. Este es de Madariaga. Se llama Ariel González. Le dicen riñón de sobrenombre. Y ahí estamos, señores, terminando la faena. Ricardo Argentieri. El de Vázquez. En el alacrán. De la marca del Pochi Santa Cruz. Mirá cómo le cambió el tiro. El veterano todavía caballo. Está agarronudo. Ahí está. Quedan los brazos. El arruel cogote del caballo del Humberto Rodríguez. Y allí queda Nacho Escaray. En el boniazo de Arzuaga. El boniazo que salió medio con la cabeza a la rastra. Bastante incómodo para ir arriba de él. Ahí está. Les hizo cambiar el tiro. Volvieron a atropellar los muchachos. Y se quedan con el hombre Nacho Escaray. Elías Escaray. Ahora es el que va jineteando. En el perico también de la marca de Arzuaga. Tomó velocidad. Se puso difícil la cosa. Ahí estaba. También es un compromiso para los muchachos apadrinadores. Joel Domínguez. En el gaucho de Margarich. Ahí lo tenemos el gaucho que llevó por delante la alambrada. Pegó la vuelta. Buscó el centro del campo. Muy bien sentado en el caballo Joel Domínguez. En el gaucho de Margarich. 18 de diciembre. Gran jineteada despedida de los campeones en Caleufú. Provincia de La Pampa. Más de 50 montas al caballo elegido. Categoría Bastos con Encimera. Algunas tropillas invitadas. Javier Frez. Adrián Bernabé. René Reales. Fidel Ruiz. Agustina Ávila. Hermanos Villegas. Ricardo Franco. Entre otros. Montas especiales. Ángel Pereira. En el pensativo. Matías Escobar. En el jaguar. Gino Reale. En el estribo. Juan Domingo Cañete. En el temporal. Juan Manuel Villegas. En la Argentina. Y la monta más esperada. Brian Mormón. En el invicto El Orejano. De Bernabé. Concurso de asadores. Capataz de campo. Adrián Bernabé. Animán. Alberto Jorge Sogodato. Javier Wissner. El Ruso. Con la actuación de Carlos Ramón Fernández. El Chacarero Cantor. Caleufu te espera. Estaremos con el programa Ginoteando. Placer tiene más sabor y energía. A todo lo bueno del agua mineral y el jugo natural. Le sumamos multivitaminas. Y una nueva presentación en Tetra Pak. El sabor de siempre. Con vitaminas. Placer. El escenario de Fortín de los Ranchos. Ahí está Gustavo Avello haciendo uso de la palabra. Anda el carrilero por ahí. La gente de trabajo. El Coqui Márquez y Humberto Rodríguez vienen cruzando el campo. Arranca Uriel Penayo en La Paloma de Adolfo Díaz. Ahí está La Paloma. Qué cortita fue la conversación. Seguiré. Chapa lo pasó por arriba. Seguimos en categoría clina. Mirá vos. Pega la vuelta a la yegua. Pega como una cachetada. Y me lo lleva por delante a Uriel Penayo. Que no tuvo consecuencias. Se quedó quieto un ratito. La gente que lo está aplaudiendo. Como para aliviarle el dolor. Matías Isa. En La Careta también de Adolfo Díaz. Una potrada muy macaca. Ahí está. Me lo pierde a Matías Isa. Nazareno Bonadeo. En la alpillera de los hermanos Ortega. Ahí está la gateada de cola y de clina entera de los hermanos Ortega. Allí de los pagos de Chascomús. Ahí está la ciprianera. Es la caballada. Los hermanos Ortega atropellan y se quedan con el hombre. Ranchos con toda su historia. Hay que emponcharse porque está fresco este segundo fin de semana de octubre. Las guitarras están bramando desde el escenario. El público que la está pasando lindo. ¿Cómo no van a estar bien si están de jineteada? Santiago Rosito. En la canalera de la marca de Juancho Polio. Mirá cómo le cambió el tiro dos o tres veces y me lo pierde a Santiago Rosito. Mirá los tiros que le hace. Realmente de a caballo Santiago. Pero difícil para quedarse en el lomo de la canalera de la marca de Juancho Polio. Gastón Servidio en el mate amargo. También el alazán de la marca de Juancho Polio. Allí lo vemos. Lo sorprendió. Este paisano Gastón Servidio. Y lo tenemos. Y lo echa para adelante y me lo pierde. Y se va ganador. El alazán, el mate amargo de la marca de Juancho Polio. En esta fiesta que es homenaje a su recuerdo y a su historia. La historia del tropillero, amigo e integrante de tantos años del Fortín de los Ranchos. Los jurados se juntan y me cuentan que en categoría clina el cuarto premio fue para Nacho Escaray. En el Boniazo de Arzuaga. Tercer premio para Elías Escaray. En el Perico de Arzuaga. Segundo premio para Nazareno Bonadeo. En la alpillera de los hermanos Ortega. Y el primer premio es para Joel Domínguez. En el gaucho de Margarich. Las mejores fiestas las encontrás en la agenda de Gineteando. Que están para informarte y para que puedas disfrutar de un verdadero día de campo. Mirá. Del 5 al 8 de enero. Fiesta Nacional de la Cebada Cervecera. El jueves 7 Regional de Hockey. Prueba de riendas. Cicloturismo nocturno. La actuación desde Jujuy de Jocayas. El viernes 6. Torneo de Putin Green. Gineteada con caballo elegido. La presentación de El Polaco. Cerramos la noche con la Cebada Fest. El sábado 7. Gineteada con grupa. Seis caballos a la final. La actuación de los tabaleros y la conga. El domingo 8. Juan corre 8K. Gineteada con bastos y encimera. Desfile de instituciones y sponsors. Gineteada con bastos y encimera. Con seis caballos a la final. Gran sorteo de los 2 millones. El show de Coti. Del 5 al 8 de enero. Juan te espera. En el predio de la Gineteada. Nos encontramos con Juan Manuel Álvarez. Intendente. Gran propulsor de este tipo de eventos. Que con su apoyo desde el Ejecutivo Municipal. Ayuda para que este tipo de fiestas. Crezcan cada vez más. Nos encontramos acá. En la isla central de la Laguna de Ranchos. En el campo de Doma. Bueno, disfrutando un día hermoso. Una fiesta tradicionalista. Como nos tiene acostumbrado. La gente del Fuertín de los Ranchos. En el marco de los festejos patronales. Del 12 de octubre. La Virgen del Pilar. La patrona de Ranchos. Disfrutando de esta hermosa fiesta del día. Encontrándonos con amigos. Agradecerle a todos los medios. Agradecerle a la gente Gineteando. Que nos esté acompañando. Agradecerle a Fernando Marquez. A Martín Múlgura. A toda la gente del Fuertín. Que nuevamente. Está llevando de manera impecable esta fiesta adelante. Y aprovechar la oportunidad para invitar a toda la gente que es mucha. Que nos escucha y lo sigue. A que se acerque a visitar ranchos. A disfrutar de la laguna. Del predio de la laguna. De los espacios públicos que tiene. Y a disfrutar de la hermosa calidad de gente que tiene ranchos. Toda esta hermosa laguna que quedó pavimentada toda la vuelta. Y que se puede disfrutar todos los días del año. Así que muchísimas gracias a ustedes por acercarse. De volver a felicitar a la gente de Fuertín de los Ranchos. Y agradecerle a toda la gente que hoy nos está acompañando. Que sinceramente es mucha. El viernes la actuación de Damas Gratis y Siete Venas. El sábado Callejero Fino, Panter Sof y La Monada. El domingo Matías Valdés, Destino San Javier, Roxana Garabajal y Horacio Vanegas. Auspicia Municipalidad de los Antiguos, Julio Belomo, Intendente. ¿Sabías que podés ver el contenido de Gineteando en nuestro canal de YouTube? Ingresá a Gineteando TV, es totalmente gratis. Y vas a poder enterarte de todas las novedades. Cada lugar tiene una marca, cada lugar tiene una historia. Y Fuertín de los Ranchos, con el flamear de su bandera. Con esta fiesta, homenaje al recuerdo de Juancho Polio, un integrante de la comisión. Se vivió realmente intensamente, con mucho público, con mucha gente. Acá está toda la paisanada. Acá está el caballo de desfile de Fernando Márquez, el señor presidente de la institución. Bueno, él en silla de vez en cuando. A veces un tobiano y a veces un vallo. Los Pingos de la Gineteada. La Asociación de Creadores de Caballos para Destrezas Gauchas. Está siempre trabajando en bien del espectáculo, en bien del cuidado del animal y de sangre cero. Y acá están los padrillos, por ejemplo. Mirá la estampa de los padres de manada. Qué buena cosa, ¿no? Que mostremos estas imágenes, que mostremos esta gente que se agrupa, que se junta. Y que apuntala a los espectáculos criollos. Y que lo mostramos a través de la pantalla del 9 y a través de Gineteando. Estamos con Leonardo Contreras en el cantinero. Es un broche de oro con el cuero tendido, con todos caballos de la marca de Juancho Polio. La potrada nueva, tomó velocidad el cantinero. Ahí está, atropella a los muchachos, se quedan con el hombre. Y este es Leonardo Contreras. Ricardo Argentieri en el mate amargo de la marca de Polio. Dice Ricardo Argentieri. Mirá, me voy a quedar por acá nomás, porque el mate amargo me hace dar acidez. Elías Escaray en el poroto, salió con todo. Revenca arriba, empezó a martillar el poroto por la costa del Alambrado. Realmente es una probada linda para estos caballos nuevos. El poroto se fue. Ahora, Ariel González de Madariaga. En la muñeca, también de la marca de Juancho Polio. Enredado en las lanas como pichón de lechuza, Ariel González de Madariaga. Se desprende del lomo de la muñeca de Juancho Polio. El público pegando una vuelta. La gente de trabajo, el trotecito volviendo a sus lugares. Ahora, Nazareno Ayala. En el pampero, también de la marca de Juancho Polio. Mirá como martilla. Ahí estamos. Se despatarró y me lo perdió el pampero a Nazareno Ayala. Ahí lo vemos nuevamente. Un tiro muy difícil para quedárselo sobre el lomo. Y se va ganador el pampero. Recordamos que esta potrada es de la marca de Juancho Polio con el cuero tendido. Carlos Lali en la cachabacha. Vamos a ver la bruja cachabacha. Carlitos Lali que le da rienda a un cuero grande, blanco. Le ha tirado arriba del lomo o sobre el lomo. El hombre de los pagos de Coronel Vidal, de Arbolito. Carlitos Lali en la cachabacha de Juancho Polio. Nacho Escaray en la morocha. También de la marca de... Bueno, todos los caballos, lo venimos reiterando, son de la marca de Juancho Polio. Ahí está Nacho Escaray. En la morocha atropellan los muchachos apaginadores, el Coqui Márquez y Humberto Rodríguez. Y despejan la cosa. Diego Gonzalía en la Calandria. Vamos a ver cómo canta la Calandria. Mirá qué boliadas hechas. Diego Gonzalía no le pudo salir prendido, quedó bastante retirado. Pero, a Dios gracias, que quedó retirado cuando viene la caída también, ¿no? De la yegua en la Calandria. Diego Gonzalía, entonces, gracias a Dios no pasó nada. El ganador del broche de oro en categoría cuero tendido, Elías Escaray, en el poroto de Juancho Polio. 29 de enero, Fiesta de los Criadores, Fortín Gaucho Corraleros de Abasto. Prueba de riendas de mansos, prueba de riendas de potros. La actuación, Daveli Bru, Compañía Gaucha Cruz del Sur. Reconocimientos, a Emiliano Lali, a Joaquín Zavala. Al caballo del destino, del Vasco Tegui. Al tropellero, Julio Bendizábal. Montos especiales, porotos Tegui en la hormiga. Joaquín Zavala, en el destino. Emiliano Lali, en el recero. Clasificación para Jesús María 2024, en las tres categorías. Clina, Grupa y Bastos. Anima, Marcelo Pellejero. Maxi Parada, Dayana Díaz. Payadores, Leandro Lemos. Nahuel Hermosí. Capataz de Campo, Joaquín Ostegui. Cierre con Baile de la Mano del Grupo Folclórico. Regla de Tres y la F. Chemendi. Fortín de los Ranchos, con su fiesta, tocó un fin de semana fresco. Ese segundo fin de semana de octubre, que es la fecha clásica, característica, de la fiesta de Fortín de los Ranchos. Ahí anda Martín Hacha, capataz de campo, muy bien montado. Se acomoda Javier Díaz, el padre de Indalesio. Así se hizo famoso este chico, en el colibrí de la marca de polio. Pidió Javier Díaz, salió reboreando la cabeza, el hombre lo sacó atajando a lo grande. Por la costa lo va peleando, bien sentado en el basto y en cimera. Va cambiando de lugar, va aplaudiéndolo por las paletas con los estribos, ventila el revén que arriba. Y es Javier Díaz, muy prolija, la topada de Javier Díaz en el colibrí de Juancho Polio. Santiago Rojo, en la polenta. Ahí estamos, la polenta de Juancho Polio y Santiago Rojo. Mirá que me caigo y no me caigo y al último me lo desprende allí. Parecía que se iba a caer la yegua y el hombre le afloja el cuerpo. Ahí estamos y no se cae nada y me lo desprende a Santiago Rojo, la polenta de Juancho Polio. Tomás Pereira, en la paisanita de la marca de Don José Mutio, de Don Chichí Mutio, de esta paisanada que también se fue de manos y bueno, medio de arrastrón allí, que me caigo y no me caigo, que te quiero y no te quiero. Y me lo pierde a Tomás Pereira, la paisanita de Don Chichí Mutio. Brian Altabe, en la cicatriz también de la marca de Mutio. Mirá como sale revoleando la cabeza, la cicatriz se plantó a corcoviar haciendo sonar las narices. Buena, buena, buena. Y me lo pierde, lo tuvo un poco hecho maleta. Y me lo perdió la cicatriz de José Mutio a Brian Altabe, que es un jinete que no se cae de un estornudo. Así que ténganlo en cuenta. Asociación Mutual de Trabajadores de Destrezas Criollas. WhatsApp, 1158-020878. El Chino D'Ángel, en la llamarada de la marca de Santa Cruz, dice el Chino D'Ángel. Aunque estoy medio gordo, estoy muy de a caballo. Soy el Chino de Madariaga y a mí no hay llamarada que me chamusque. Vamos, Chino Viejo. A la vuelta, a la vuelta, lo fue ganando. Y se queda con los apadrinadores el Chino D'Ángel. Eleva el talero, el capataz de campo. Sale Agustín Perrone, en el mulo de la marca de Fanny Margarich. Mirá como le cambió el tiro al muro. Ahí está, poderoso en la boca, en el enriende. Lo quiere acarrear. El hombre le echa el cuerpo atrás, se van los dos al suelo. No le puede salir junto. Ahí estamos, llegan los compañeros, apretan. Se despejó y no pasó nada. Agustín Perrone que vuelve para los paredes. Alpargatas El Vasco. La clásica alpargata argentina. Hoy llega a todo el país. Ventas por mayor, contactarse vía WhatsApp al 221-560-8604. Y si todavía no disfrutaste de un verdadero día de campo, te invito a que mires la agenda de Gineteando, que elijas una y que vayas a disfrutar de nuestras tradiciones. Domingo 5 de febrero. Décimoprimera fiesta de la amistad. La más grande del sur correntino. Sociedad Rural Sauce. Corrientes. Rueda inclinas. Caballo y jinete elegido. Rueda de bastos con encimera. Gran monta especial. Ricardo Pucheta. En el alacrán de Jacobo. Animadores. Chano Izaguirre. Carlos Espíndola. Payador. Iván Hofstetter. Apadrinadores. Cristian y Gustavo Jacobo. Jinetes y espectadores. Asegurados por la Mutual de los Montadores. Invita y organiza. Comisión organizadora. Fiesta de la amistad. Informes al número en pantalla. Estaremos con el programa Jineteando. El Hugo Ferrante. Muy bien montado. Como anduvo toda su vida. Uno de los caudillos de Fortín de los Ranchos. Hugo Ferrante. Hablar de Hugo Ferrante es hablar de ranchos. Es hablar de tradición. Le mando un abrazo amigo Hugo Ferrante. Jorge Gaboto. En la culebra de Díaz. Salió la culebra muy fuerte de la marca de Díaz. El hombre la miró cortito en el riende. Lo empinó. Volvió a encontrar el recao para sentarse. Mirá que lindo le agarró el compás ahora. Es buena. Jorge Gaboto. La fue ganando. Ahí estamos. Buena la topada. Fabricio Vera. En el calamar de Fanny Margarich. Ahí está Fabricio Vera. Salió con todo el calamar. Mamita querida de la sangre nueva. De la caballada de Fanny Margarich. El lobuno que corcovea muy bien. Lo acarrió. Lo asomó en el pescante. Volvió a sentarse en el basto y encimera. Es buena la topada. De Fabricio Vera. Que se la gana al calamar de la marca de Margarich. Luis Jurado. En la guitarra de la marca de Díaz. Una yegua que salió muy fuerte del palo. Ahí está. Le quitó el enriende. Y Melo pierde a Luis Jurado. La guitarra de la marca de Díaz. La vemos nuevamente. Una yegua que salió muy potente del palo. Le quita el enriende. Y bueno. El hombre ya no puede volver. Hay lugares de donde no se vuelve. Allí medio golpeado. Pero vuelve al palenque el jinete. Jerónimo Rojo. En el lobisón de Díaz. Salió el caballo lobuno. Muy potente. Muy poderoso en la boca también. El hombre trata de agarrarle el compás lindo. Medio lo empinó dos veces. Pero vuelve a sentarse bien. En el basto y encimera. Que esta es la categoría. De 12 segundos de jileteada. En el lobisón de Díaz. Jerónimo Rojo. Terminando la faena. Una pasada por el público. Con las cámaras de jileteando. Se vio mucha gente en Fortín de los Ranchos. Como cada vez que Fortín de los Ranchos pega el grito. Y en esta que fue una fiesta muy especial. Juan Cruz Pinto en el Taragüí. De la marca de Arzuaga. Un caballo que corcovea muy bien. El hombre lo sacó atajando. Vino ganador. Está muy sólido. Muy de a caballo. Y lo va ganando. Y lo va ganando. Se llama Juan Cruz Pinto. En el Taragüí de Arzuaga. Rodolfo Jogenola. En el pimeo de Díaz. Ahí está el petizo gateado. Es chiquito. Pero como el grano de pimienta. Es picante también. Y el pimeo de Díaz se va defendiendo. Rodolfo Jogenola. Que es un hombre de a caballo. Se la gana 12 segundos de jileteada. En Fortín de los Ranchos. Tobías Siganda. En el canillita. También de la marca de Díaz. Mirá cómo salió este caballo. Muy potente. Con muchas ganas de corcoviar. Lo vemos nuevamente. Como lo acarrea. En el enriente. Y me lo echa el cogote. Y allí me lo pierde. A Tobías Siganda. El canillita. De la marca de Díaz. Nacho Escaray. Del otro palenque. En el engrupido de Fogón de los Gauchos. Salió el Nacho Escaray. Mirá el caballo gateado. Metió la cabeza entre las manos. Lo acarrió dos veces. Le perdió el control. Perdió el enriente. Perdió todo. Y me lo pierde también. A Nacho Escaray. El engrupido de Fogón de los Gauchos. Realmente un caballo muy corcoviador. Despedida de año de la familia tradicionalista del campo y de la ciudad. Gran jineteada nocturna y canto popular en Las Flores. Provincia de Buenos Aires. El sábado 17 de diciembre en el Estadio del Club Ferro. A partir de las 21. Apertura del espectáculo. Jineteadas en grupa. Clina y bastos con encimera. Caballo y jinete elegido. Despedimos a los campeones que nos van a representar en Jesús María. Emiliano Gardiner en la gitana de Marcelo Neumann. Joaquín Zavala en la tradición de Marcelo Pellejero. Joaquín Grioglio en la candidata de Neumann. Para bailar, vieja minga, el chaguango de los toldos y noche de los jóvenes. No te lo pierdas. Te esperamos. Sábado 17 de diciembre en Las Flores. Despedimos el año. La Bastida. Goinas 100% Argentinas. A poco más de 100 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires se encuentra Ranchos. Un pueblo con paisajes rurales, encantos naturales y más de dos siglos de historia que invitan a dar una vuelta por este pago y a disfrutar de sus grandes atractivos. Fue fundada el 15 de enero de 1781 a orillas de la Laguna El Taqueño con motivo de la creación del fuerte que impediría el azote de los malones indígenas. Aún conserva la tranquilidad de los pueblos del interior de la provincia de Buenos Aires y se pueden recorrer sus calles con la mayoría de las esquinas sino chavas. Un capítulo aparte es la calidez de su gente que siempre nos recibe de una manera increíble y nos hace sentir como en nuestra casa. Quizá una de las cosas más conocidas de Ranchos es su laguna. Es imprescindible llegar hasta aquí para disfrutar de este excelente lugar, para descansar, hacer caminatas y tomar unos mates bien tranquilos. Los caminos están en muy buen estado. La fauna del lugar es autóctona y tiene una gran variedad de aves. Al no haber actividad náutica, todo invita al descanso y a la contemplación. La laguna está rodeada por un circuito a pie. De un lado posee árboles con patio de juegos y mucho verde. Hay que darse una vuelta por ranchos por muchos motivos. Es un lugar cercano a Capital Federal, lleno de cosas para disfrutar. 18 de diciembre. Gran jineteada despedida de los campeones en Caleufú, provincia de La Pampa. Más de 50 montas a caballo elegido categoría bastos con encimera. Algunas tropillas invitadas. Javier Frez, Adrián Bernabé, René Reales, Fidel Ruiz, Agustina Ávila, hermanos Villegas, Ricardo Franco, entre otros. Montas especiales. Ángel Pereira en el Pensativo. Matías Escobar en el Jaguar. Gino Reale en el Estribo. Juan Domingo Cañete en el Temporal. Juan Manuel Villegas en la Argentina. Y la monta más esperada. Ryan Mormont en el Invicto El Orejano de Bernabé. Concurso de asadores. Capatás de campo, Adrián Bernabé. Animan Alberto Jorge Sogodato. Javier Wissner. El Ruso. Con la actuación de Carlos Ramón Fernández. El Chacarero Cantor. Caleufú te espera. Estaremos con el programa Gineteando. Cada vez somos más los que formamos parte de la familia de Gineteando. Suscribite a nuestro canal de YouTube. Es totalmente gratis. Y disfruta de esta pasión que crece semana a semana. Momentos emotivos y difíciles para quienes estaban ahí adentro del campo porque es el recuerdo de los amigos. Y porque esta fiesta es en honor y en homenaje dedicada y se habló con la familia a Juancho Polio. Pero también Hugo Ferrante recibió su homenaje que es el hombre que está allí de a caballo. Muy bien montado. Digo como siempre, ¿no Hugo? Ahí está el aplauso fuerte, ahí está toda la familia. Y realmente muy agradecido. Hugo Santiago Ferrante, el loco. No sé si todos le dicen el loco, pero yo sí. Y bueno, acá está Hugo recibiendo ese homenaje muy sentido y muy emocionado. Y por una institución por la cual él ha trabajado tanto. El otro homenaje que en honor a Juancho Polio se realizó este espectáculo. Aquí está toda la familia también. Donde muy emotivamente todos se quedaron mirando el palenque que va a llevar el nombre por siempre de Juan Pedro Polio. Juancho Polio, es decir Juancho Polio, es decir tradición. Fernando Márquez, presidente de la institución, con todos los amigos, con todos los familiares, con los hijos de Juancho por allí. Muy emocionante, muy emotivo todo. Y son cosas que hay que hacerlas y son recuerdos que hay que hacerlos. Flamea con más ganas, pareciera ser la bandera argentina en este momento donde Hugo Ferrante va a dar la orden que comience el espectáculo por la tarde. Que Rancho está de fiesta. Pese a estos momentos tristones, pero qué bueno que es, ¿no? Tener en el recuerdo, dice un poeta por ahí, que una persona muere del todo o se va del todo cuando se muere el último que lo recordaba. Arrancó la jineteada Enzo Claverie en el matrero de Fogón de los Gauchos de Líbano. Fijate cómo corcovea el matrero, allí lo tenemos. Mamita querida hace cimbrar el flequillo por la costa ahora. Se llama Enzo Claverie, el jinete de mi patria con la categoría bastos y encimera. El Rosendo de Mandarino, lo conocemos, caballo corcoviador. Nicolás Ríos es el jinete, mirá cómo me lo acarrea y mirá cómo me lo pierde el Rosendo de Mandarino. Me acuerdo de este caballo, me acuerdo de varias jineteadas. Nicolás Ríos es un caballo peligroso y me lo pierde a Nicolás Ríos. Julián Correa, en el tizón de la marca de Carlos Islas. Sale el tizón, escondió la cabeza, se puso potente, es un caballo muy corcoviador. Y Julián Correa que lo viene atajando, ventilando el revén, que lo acarrió en las riendas. Y me lo pierde el tizón de Carlos Islas, el hombre de la fiesta del talar de Madariaga, de la fiesta campera del país, donde cada fin de octubre, principio de noviembre, se junta un pedazo grande de la patria argentina en el talar de Madariaga. Franco Aristizábal se prepara. La mayonesa del fogón de los gauchos, salió la mayonesa, mirá cómo se retuerce como gringo arreglando chiquero. Mamita querida, me va a afectar al hígado la mayonesa. A la mayonesa hay que ponerle mucho huevo y algún limón también, dice Franco Aristizábal, que la va jineteando y la va ganando a la mayonesa. Joaquín Gallardo desde el otro palenque va a topar el buen amigo de la marca de los hermanos Ortega, de la ciprianera, Joaquín Gallardo lo sacó atajando, se pone de punta, uno de los muy buenos pingos que tiene, bueno, tienen varios, tienen varios, tiene una raza linda, los muchachos Ortega de los pagos de Chacomús, Joaquín Gallardo es el jinete y es gente que ha peleado por la genética y que viene criando caballos también. Ramón Segovia en la guitarra también de la marca de los hermanos Ortega, salió la petiza, escondió la cabeza, se entró a poner de punta, empezaron las novedades, ahí estamos, lo acarrió, lo echó al cogote y al último se cayeron los dos, quedó como una monta al final, acidentada. Ramón Segovia lo vemos nuevamente, mira como lo echa el cogote ahí, pero bueno, viene lindo el hombre y los dos empiezan a atender el compás, Ramón arriba la yegua y la yegua que venía medio en el aire. Jeremías de Canto en la curandera también de los hermanos Ortega, ahí la tenemos a la Tobiana, mamita querida, la midió corta en las riendas, poderosa en la boca y me lo llevó en las riendas a Jeremías de Canto, la curandera de los hermanos Ortega. Los seis finalistas son Chino D'Ángel, Jorge Gavoto, Jerónimo Rojo, Juan Cruz Pinto, Enzo Claverier y Franco Aristizábal. Del 5 al 8 de enero, Fiesta Nacional de la Cebada Cervecera. El jueves, 7 Regional de Hockey, prueba de riendas, cicloturismo nocturno. La actuación desde Jujuy de Yo Callas. El viernes 6, torneo de Putin Green. Gineteada con caballo elegido, la presentación de El Polaco. Cerramos la noche con la Cebada Fest. El sábado 7, gineteada con grupa 6 caballos a la final. La actuación de los tabaleros y la conga. El domingo 8, Juan Corre, 8K. Gineteada con bastos y encimera, desfile de instituciones y sponsors. Gineteada con bastos y encimera, con 6 caballos a la final. Gran sorteo de los 2 millones. El show de Coti. Del 5 al 8 de enero, Juan te espera. 13, 14 y 15 de enero. Fiesta Nacional de la Cereza en los antiguos Santa Cruz. Gran desafío de tropillas. Desafío inclina, grupa y bastos con encimera. Rueda de petizos, menores de 14 años. Grupa Azurera, Montas Libres. Miguel Cabezas, Marcelo Paisa. Payadores, Marcelo Marín. Lucas Rodríguez, Diego Arriola. Araceli Arguello, la payadora cordobesa. Guitarra, Cristian Rayleff. Grupos musicales, Gustavo Catalino Veroiza. Atilio Payeta y su voz, Los Tijuanes del Sur. Paseos comerciales, gastronómicos y de artesanos. El viernes, la actuación de Damas Gratis y Siete Venas. El sábado, Callejero Fino. Panter, Sofí, La Monada. El domingo, Matías Valdés, Destino San Javier. Roxana Garabajal y Horacio Vanegas. Auspicia, Municipalidad de los Antiguos. Julio Belomo, Intendente. Fortín de los Ranchos brilló en su espectáculo. Daniel Líneas, micrófono en mano, que estaba con el carrilero, que estaba con Gustavo Abello, que estaba con Horacio Otero, el puestero payador, suenan las guitarras por allí. Y bueno, la gente de trabajo está pronta. Se viene Jorge Gaboto en el mate. Y esta es la final, señores, con el basto y encimera. Salió reboleando la cabeza, el mate del fogón de Líbano. Ahí estamos, lo va escarbando. El hombre es de a caballo, Jorge Gaboto. Un espectáculo, se cruzó el campo martillando fuerte. Y esta fue la primera de la final. Escoqui Márquez y Humberto Rodríguez se van a quedar con el hombre. Primera monta de la final con el basto y encimera. Franco Aristizábal, en la cautiva de la marca de José Mutio, de los pagos de San Miguel del Monte. Reven que arriba, elegante el hombre, lo empinó dos veces. Sombrero de ala quebrada que va pechando el viento. Divisa punzó que flamea. Y se la gana a la cautiva de José Mutio, Franco Aristizábal. Juan Cruz Pinto. Salió la tordilla a la moneda de la marca de Arzuaga. Con Juan Cruz Pinto. La yegua se plantó a Corcoviar. Son de a caballo. Los muchachos, por algo, han llegado a esta final. Por algo están vistiendo de emoción el campo de Fortín de los Ranchos. Juan Cruz Pinto. En la moneda de la marca de Arzuaga. Hacemos una pasada nuevamente por el escenario. Cuánta gente, che, de caras coloradas el frío, ¿no? Estaba fresca la cosa. Ahí está la gente, ahí está el público, ahí está Jerónimo Rojo. En el mayoral de los hermanos Ortega. Se plantó a Corcoviar el mayoral. El hombre perdió el sombrero, pero nunca la estampa de jinete argentino, de jinete de mi patria. Se llama Jerónimo Rojo. En el mayoral de la ciprianera de los hermanos Ortega. Chino D'Ángel. En el mendigo de la marca de Carlos Islas, del pago de Madariaga. Lo quiere acarrear, lo quiere desprender de su lomo. Medio había rabo el compás. Vuelve a encontrarlo al caballo. Le simbra la crinera. Es el Chino D'Ángel. En el mendigo de la marca de Carlos Islas, del pago de Madariaga. Enzo Claverie. En el otro palenque, la última monta de la final. Ahí lo tenemos, viene la caída. Se quiere levantar junto el hombre. Vamos a ver si lo puede lograr. Está trabajando. No pudo. Una monta acidentada. La lavandera de polio con Enzo Claverie. Se juntan los jurados para contarme que el sexto premio es para Enzo Claverie, en la lavandera de Juancho Polio. El quinto premio es para Jorge Gavoto, en el mate de Fogón del Íbano. El cuarto premio es para Juan Cruz Pinto, en la moneda de Arzuaga. El tercer premio es para Jerónimo Rojo, en el mayoral de los hermanos Ortega. El segundo premio es para Franco Aristizábal, en la cautiva de Mutio. Y el primer premio es para el chino de Ángel, de Madariaga, en el mendigo de la marca de Carlos Islas. 29 de enero, fiesta de los criadores, Fortín Gaucho Corralegos de Abasto. Prueba de riendas de mansos, prueba de riendas de potros. La actuación de Abelibru, compañía gaucha Cruz del Sur. Reconocimientos a Emiliano Lali, a Joaquín Zavala, al caballo del destino del Vasco Tegui. Al tropillero Julio Bendizábal. Montas especiales, Boroto Ostegui, en la hormiga. Joaquín Zavala, en el destino. Emiliano Lali, en el recero. Clasificación para Jesús María 2024, en las tres categorías. Clina, Grupa y Bastos. Anima, Marcelo Pellejero. Maxi Parada, Dayana Díaz. Payadores, Leandro Lemos. Nahuel Hermosí. Capataz de Campo, Joaquín Ostegui. Cierre, con baile de la mano del grupo folclórico, regla de tres y la F. Chemendi. El celular es mi herramienta de trabajo y es una fuente inagotable de información. Yo lo protejo con SeguroCell, de Ruz Seguros. Asesorate con un productor o cotiza y contrata 100% online. SeguroCell, de Ruz Seguros. No te pierdas la oportunidad de vivir una verdadera fiesta de campo. Mirá nuestras agendas, elegí una y disfrutá de una verdadera experiencia. Domingo 5 de febrero, decimoprimera fiesta de la amistad, la más grande del sur correntino. Sociedad Rural Sauce, Corrientes. Rueda inclinas, caballo y jinete elegido. Rueda de bastos con encimera. Gran monta especial, Ricardo Pucheta. En el alacrán de Jacobo. Animadores, Charny Zaguirre. Carlos Espíndola. Payador, Iván Hofsteter. Apadrinadores, Cristian y Gustavo Jacobo. Jinetes y espectadores, asegurados por la Mutual de los Montadores. Invita y organiza, Comisión Organizadora, Fiesta de la Amistad. Informes al número en pantalla. Estaremos con el programa Jineteando. Querido Hugo Ferrante, ¿qué es tan pasar? Martiniana tenés, Martín Hacha lo acompaña, el capataz de campo flamea la bandera argentina. Hugo Ferrante viene con mucha emoción presentando la monta especial. Aquí está la secretaria, una de las yeguas mimadas de la caballada. Y aquí está Indalesio, que me saluda, Revenca, hermano y Javier Díaz, señores. Porque viene a topar esta yegua. Es un compromiso para Javier Díaz. Es un compromiso grande. Porque viene a topar una de las yeguas mimadas de Juancho Polio. Que seguramente, de algún rincón del cielo, está mirando, está viendo y está viviendo este espectáculo. Llegó la yegua al palo, Javier Díaz con mucha tranquilidad. Imagino que la procesión debe venir por dentro, con la emoción de topar esta yegua, con la emoción que siente todo el público. Es la secretaria, una yegua que pisa con todas las patas en ruedos de Jineteada. Javier Díaz que la saca como si fuera una yegua común. Fijate qué buena la topada. La abrazó por las paletas. La golpeó con los estribos. Nunca abandonó el recao. Elegante. Nunca paró el Revenque. Realmente un espectáculo bárbaro. Un espectáculo bárbaro que fue muy aplaudido y ovacionado y abrazado por los compañeros. Javier Díaz, nuevamente. Qué lindo para verla otra vez. Nos quedamos todos diciendo. Bueno, te la muestra por la pantalla del 9. Te la muestra Jineteando. Aquí está Javier Díaz en la secretaria de Juancho Pollio. La secretaria que viene mostrando la panza a las cámaras de Jineteando. En uno de los espectáculos importantísimos que tuvo el cierre, que tuvo el día. Y va la yegua al trote adelante. Y Javier Díaz con la mano del Revenque va saludando a todo el público. Que realmente va recibiendo un merecido aplauso. Gracias por habernos acompañado. Te dice Jineteando por la pantalla del 9. Te lo dice Marcelo Pellejero. Y la cita es volver el sábado que viene. Por la pantalla del 9. En Jineteando, de 12 a 13 horas. Esto fue todo por hoy. Si te quedaste con ganas de ver más, podés ingresar a nuestro canal de YouTube, Jineteando TV. Para poder volver a ver este y todos los programas anteriores. Nosotros desde aquí te decimos que nos volvemos a encontrar el próximo sábado. Y si no, donde haya un campo de jineteadas, un buen mate y un rico asado. Chau, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!